Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Akirita. El día de hoy les voy a mostrar un diseño de manicure para novia que la verdad que me encantó un montón recrearlo y les podría decir que de una u otra manera tal vez ustedes lo vean recargado pero yo quisiera decirles que es necesario a veces hacerlo un poquito recargado con tonos blancos y rosados puesto que al momento de las fotos el diseño no se va a notar mucho entonces por lo menos quisiéramos que se note un poquitito en las fotos y por eso es que lo hice medio cargadito. Bien queridas amigas, espero sus comentarios, espero ver si es que les gustó espero que ustedes me digan que tipo de diseño quisieran que les haga para el próximo video y nos vemos prontito. Comenzaremos utilizando un esmalte blanqueador de uñas o en otro caso pueden utilizar una base de esmalte o simplemente un brillo para poder proteger sus uñitas. Bien, a continuación vamos a utilizar un esmalte para diseño de uñas en este caso es un esmalte de Sison que tiene un pincel alargadito y esto me va a servir para poder hacer el manicure francés. Bien, la manera más sencilla que yo encuentro de hacerle el manicure francés es con un aplicador de estos para poder enmarcar todo el contorno del manicure y así a posterioridad poder pasarle un color blanco en todo el contorno. En este caso voy a utilizar un blanquito que es de Opie. Ahora con una pintura acrílica blanca vamos a definir el centro de nuestra flor. Con un aplicador así en una puntita bastante chiquita vamos a hacer la forma del centro de la flor. Lo que vamos a hacer es darle una forma ovalada o en forma de un gusanito. Y para las hojitas de la flor rosada vamos a utilizar un tono rosadito. Este esmalte es de Finger Paints. ¡Gracias! ¡Gracias! Con una pintura acrílica dorada haremos el centro de la flor. Y retocaremos las florcitas rosadas. Y bien queridas amigas, prácticamente este es el diseño que les quise presentar el día de hoy. Es un diseño bastante agradable para novias. La verdad que a mí me encantó bastante hacer este tipo de diseños. A veces algunas personas me podrían decir que se ve bastante cargado o muchas flores. Pero siendo sinceras en el momento de las fotos del matrimonio, en ese momento en que uno a veces posa las uñas, a veces ni siquiera se nota. No se nota el diseño. Entonces sería bastante interesante ponerle un poquito de tonos rosados, tonos blancos. Pero que tienen que estar con un tono cargado como para poder salir, para que se pueda notar en el manicure. Bien queridas amigas, espero que les haya gustado este pequeño diseño que lo hice con mucho cariño para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este diseñito. No se olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Y también prometo hacerles más diseñitos de este tipo para que ustedes puedan apreciarlo. Bien queridas amigas, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos prontito. Bye.